Las temperaturas altas registradas a lo largo de este fin de semana ocasionaron incendios, esto en el tramo de Las Matas. Debido a la nula visibilidad que ocasionó el incendio registrado este domingo en los pastizales de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, en el tramo de Las Matas fue cerrado el acceso carretero. Las altas temperaturas registradas este domingo ocasionaron que los pastizales ardieran. Al no poder transitar por esta vía, fue necesario desviar la circulación tanto por la carretera Canticas como por el puente Coatzacoalcos-2. El incendio fue atendido por elementos de protección civil de Minatitlán y Cozoleacaque, además de elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal. Este es el primer incendio de la temporada que se registra en esta zona, asentada en el pantano a la altura de la desviación a la zona de llenaderas en la refinería. Graciela Gómez, Noticieros Televisa.